Por supuesto para toda la banda que ya nos acompaña, vamos a iniciar bonito y sabroso, se llama Ya le escuchaste, tiene ritmo, tiene sabor, vamos a bailar los yemas sabrosos Las cumbias psicodélicas de Leondrecito Rojas, el exterminador padre Vamos a arrancar Vamos dice Y que venga Que venga el sabor Vamos a bailar Allá Esa noche, aquí iniciamos Así se abrazo, esta noche, llegó el exterminador padre Vámonos Vaya, vaga, vaya, vaga Ritmo suave Esta noche, dice, entregar tus ejeados, todos los chumbiles, chumbilotes, totales, mangata, guerrero, siempre contigo El exterminador, tengo yo, sonido, robótico Vaya, vaga, 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 v El chícharo Y toda la bandonta Venga pa'l braquito Ese chaporro Doñito Suave Tui Díaz Toda la tienda del milagro Esta noche Siempre con el servidor padre Saluda Ramón Ajá Suave Toda la organización Villanos 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 Toda la villaniza Lapa Guerrero La gente de Sochi Sochi de sabor Ajá Ajá Suave Eee Como dice Venga pa'l publicidades Venga pa'l publicidades Solido Internacional Gitano La banda La banda de public Presenta Esta noche Esta noche con el servidor padre Vamos 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 Í Elizabeth Esta noche con el bilano Venga pa'l publicidad Algo Famí D Esta noche con elnemismo